En términos del artículo 10, numerales 1 y 4 del reglamento de sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, así como del acuerdo IEPCO-CG-05-2020, para el día de hoy, domingo 11 de diciembre de 2022, se convocó a este Consejo General a fin de celebrar sesión permanente. En cumplimiento a la sentencia de fecha 14 de julio de 2020, dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral, dentro del experiente SX-DJC-103-2020 y SX-DJC-104-2020 y acumulados, así como de la sentencia de fecha 7 de octubre de 2022, de los expedientes JNI-34-2022, JNI-36-2022 y JNI-50-2022, antes JDC-751-2022, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y de la resolución del Tribunal Electoral Local, dictada el 9 de noviembre de 2022, en el expediente identificado JDSI-217-2022 y acumulado. En este sentido, procederé a pasar lista de asistencia agradeciéndoles que al escuchar su nombre, indican que se encuentran presentes. Consejera Presidenta Elizabeth Sánchez González. Presente. Consejero Electoral Wilfrido Almaraz Santibáñez. Presente. Consejera Electoral Carmelita Zibaja Ochoa. Presente, buenos días. Consejera Electoral Naima Enríquez Estrada. Presente, buenos días. Consejero Electoral Alejandro Carrasco San Pedro. Presente. Consejera Electoral Jessica Jaciba Hernández García. Presente, buenos días. Consejera Electoral Zaira Alelí Hipólito López. Por el Partido Revolucional Institucional Edwin Vázquez Sagrero. Perdón, Edwin Vázquez Sagrero. Gracias, buenos días. Por el Partido de la Revolución Democrática Jaime Álvarez Martínez. Presente, buen día a todos. Por el Partido Verde Ecologista de México José Elpidio Altamirano López. Por el Partido Movimiento Ciudadano Edgar Lagunas Calvo. Presente, muy buenos días. Por el Partido Morena Brian Gerardo Vázquez Sagrero. Presente, buenos días. Por el Partido Fuerza por México Oaxaca Fidel Moisés Martínez Salazar. Presente, buenos días. Consejera Presidenta, le informo. Disculpe, Partido del Trabajo presente. Perdón, disculpas. Partido del Trabajo. Por el Partido del Trabajo Oscar Ramírez Vázquez. Consejera Presidenta, le informo que se encuentran presente siete consejerías electorales, incluyendo a usted, así como siete representantes de los partidos políticos y la de la voz secretaria del Consejo General, Norma Isabel Jiménez López, presente. Por lo que me permito declarar la existencia de quórum legal. Muchas gracias, secretaria. Buenos días, consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos. Habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las siete horas con cincuenta y cuatro minutos del día de hoy, domingo 11 de diciembre de 2022, se instala la presente sesión permanente e instruyó a la secretaría para que se sirva poner a consideración de este Consejo General el proyecto del orden del día. Con su autorización, consejera presidenta, como proyecto del orden del día tenemos punto único, seguimiento del desarrollo de la Asamblea Electiva del día 11 de diciembre de 2022, relativo a la elección extraordinaria de consejalías al Ayuntamiento de San Antonio de la Cal Oaxaca, que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas, en cumplimiento a la sentencia de fecha 14 de julio de 2020. Dictada por la Sarra Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral, dentro del expediente SX-JDC-103-2020 y SX-JDC-104-2020 y acumulados, así como de la sentencia de fecha 7 de octubre de 2022, de los expedientes JNI-34-2022, JNI-36-2022 y JNI-50-2022. Antes, JDC-751-2022, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y de la resolución del Tribunal Electoral Local, dictada el 9 de noviembre de 2022, en el presente, en el expediente identificado, JDSI-217-22 y acumulado. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretaria, consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos. Está a su consideración el proyecto del orden del día al que ha dado lectura la secretaría. No habiendo quien haga uso de la voz, le solicito a la secretaría que someta a votación el proyecto del orden del día al que ha dado lectura. Consejera presidenta, le informo que se encuentra presente vía remota por el Partido Unidad Popular Jesús Nolasco López, para que se acente en el acta. Muchas gracias, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del día. Consejeras y consejeros electorales, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Quienes estén por la afirmativa, por favor, levanten la mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Continúe con la sesión, por favor. Con su autorización, consejera presidenta, como único punto en el orden del día, tenemos seguimiento del desarrollo de la asamblea electiva del día 11 de diciembre de 2022, relativo a la elección extraordinaria de concejalías al Ayuntamiento de San Antonio de la Cal, que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas, en cumplimiento a la sentencia de fecha 14 de julio de 2020, dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral, dentro del expediente SX-JDC-103-2020 y SX-JDC-104-2020 y acumulados, así como la sentencia de fecha 7 de octubre de 2022, de los expedientes JNI-34-2022, JNI-36-2022 y JNI-50-2022, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y de la resolución del Tribunal Electoral Local, dictada el 9 de noviembre de 2022, en el expediente identificado JDSI-217-2022 y acumulados. Gracias, secretaria, consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos. Si no hay intervenciones, en términos del artículo 6, numeral 1, inciso F de reglamento de sesiones de este instituto, se decreta un receso para reanudar esta sesión a las 13 horas. Secretaria, ¿podría verificar si tenemos quórum legal para continuar con la sesión? Sí. Consejera presidenta, le informo que se encuentran presentes seis consejerías electorales, incluyéndolo a usted, ya que el consejero Almaraz Antibáñez se excusó por tener que atender una situación extraordinaria. Y se encuentran presentes también seis representaciones de los partidos y las de la voz secretaria de este Consejo General, por lo que me permito declarar la existencia de quórum legal. Muchas gracias, secretaria. Pues en esta, continuando con la sesión permanente que tenemos, me permito informar a las consejeras, consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, pero sobre todo a la ciudadanía de San Antonio de la Cal, que la jornada electoral, más bien la asamblea electiva de San Antonio de la Cal, inició a las ocho horas puntuales y hasta el momento se mantiene en calma. Se registraron siete planillas, de las cuales se identificaron con los siguientes colores, la planilla amarilla, la blanca, la guinda, la café, la rosa y la color naranja. La elección se lleva a cabo mediante lonas, donde la ciudadanía está ejerciendo su voto por la planilla de su preferencia, pero también, de acuerdo al acatamiento de los órganos jurisdiccionales, también se está eligiendo el periodo por el que van a desempeñar estas personas. Tenemos la presencia de seguridad pública en el municipio. Esto fue un acuerdo con la mesa de seguridad estatal, en donde estuvo presente el gobernador del estado. Están resguardando dentro del área de votación la policía municipal de San Antonio de la Cal y se están llevando a cabo en la periferia, rondines, por parte de la policía estatal, la marina y la Guardia Nacional. Y hasta el momento se mantiene en calma. Ha habido incidentes menores que se han registrado y esto ha sido debido a las las filas para ingresar al espacio donde están ubicadas las lonas, en donde la ciudadanía podrá ejercer su… emitir el voto de acuerdo a su preferencia. También informar que durante la alerta sísmica se activaron todos los protocolos y no se registraron incidentes. He de mencionar también que en las redes sociales circulan, pues no podemos llamarle noticias falsas, no son noticias, es desinformación acerca de incidentes que supuestamente se están llevando a cabo, pero se ha verificado con el personal del instituto que está en el municipio y no son… han sido incidentes menores. Entonces, continuamos con la vigilancia de esta jornada y quisiera preguntar si algún consejero o consejera quiere hacer uso de la voz o algún representante de los partidos políticos. Bueno, si no hay más intervenciones, entonces decreto un receso para regresar a las 18 horas que es la hora en que cierran la votación en el municipio de San Antonio de Nacal. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Después del receso decretado, solicito a la secretaría verifique la existencia de cuenum legal para continuar con la sesión. Consejera Presidenta, le informo que se encuentran presentes siete consejerías electorales, incluyéndola usted, así como cuatro representantes de los partidos políticos y la de la voz. Secretaria de este Consejo General, por lo que me permito declarar la existencia de cuenum legal. Muchas gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del cuenum legal, siendo las 19 horas con 9 minutos del día de hoy, domingo 11 de diciembre de 2022, reanuda la presente sesión permanente, por lo que procederé a rendir el informe final respecto a la Asamblea Extraordinaria de Elección del municipio de San Antonio de Nacal y cuya rectoría estuvo a cargo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, como lo ordenó el Tribunal Electoral Local. Es para informar que la mayor afluencia de votantes se llevó a cabo de las 8 a las 12 horas. A personal de este instituto, más de 80 personas de este instituto, se trasladaron al municipio de San Antonio de Nacal para llevar a cabo toda la logística de la organización de esta elección. También contamos con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía Municipal de San Antonio de Nacal, de la Guardia Nacional y de la Marina también. Las personas del instituto fungieron como escrutadores, como verificar en la lista nominal, en la lista de la comunidad, las personas que asistieron de levantar el acta de asamblea respectiva. Fueron más de 10 horas de votación, que las personas tuvieron la opción de votar por las 7 opciones registradas. Toda el desempeño estuvo a cargo de las autoridades locales y esta concluyó a las 18 horas en punto. Una vez que concluyó la asamblea electiva, se trasladó el personal del instituto con las lonas y las actas respectivas, las actas de escrutinio de cada una de las planillas y en este momento se está llevando a cabo el cómputo de la elección. Una vez que se lleve a cabo el cómputo, se levantará el acta final de esta asamblea extraordinaria y será turnada al Consejo General para que lleve a cabo la calificación de la elección. Este es el informe final y, pues, si alguien quisiera hacer uso de la voz, adelante. Bueno, si no hay más intervenciones, siendo las 19 horas con 12 minutos del día de hoy, domingo 11 de diciembre de 2022, clausuro la presente sesión extraordinaria, perdón, la sesión permanente de seguimiento a la elección extraordinaria del municipio de San Antonio de la Cá. Muchas gracias y que tengan todas y todos muy buenas noches. Gracias.